Bien, sonadas 8 horas y 29 minutos. Estamos ahora con el abogado Pedro Velasco Berazo, asambleísta por Avanza, por Carchi, para hablar sobre el proyecto de ley de turismo que pasa a segundo debate en la Asamblea Nacional. Pedro, buen día. Le saluda Javier Méndez. Bienvenido a Unnoticias. Muchas gracias, Javier. A las órdenes. Muchas gracias a usted, Pedro. Cuéntenos, finalmente el oficialismo logró la aprobación del informe para segundo debate del proyecto de ley para el fortalecimiento de turismo con seis de nueve votos posibles. Ahora, este documento que requirió cambios, eso sí, para lograr un consenso mínimo, pasó el filtro antes de llegar por segunda ocasión al Pleno de la Asamblea Nacional. Lo escuchamos. Antes de ayer nos reunimos en la Comisión de Desarrollo Económico Productivo de la Microempresa para analizar el informe que iba a ser remitido al Pleno de la Asamblea para segundo y definitivo debate y en el que pudimos evidenciar que existían algunos temas que no habían sido tratados al interno de la comisión. Se estaban hablando de capítulos de Galápagos que no habíamos nosotros debatido. Se estaban incorporando otros temas tampoco que habían sido analizados. Yo entiendo que lo que hicieron los del equipo técnico fueron recoger observaciones de las diferentes comparecencias que fueron recibidas al interno de la comisión porque si bien la ley determina que se deben recoger las observaciones, recomendaciones, pero no se puede incorporar todo en una ley que tiene como finalidad exclusivamente el fortalecimiento de las actividades turísticas y fomento del empleo. Y es por ello que nosotros hicimos observaciones, fueron retiradas esas observaciones y como en efecto usted lo menciona el día de ayer se aprobó al interno de la comisión con seis votos para que pase al Pleno que hemos sido ya convocados para el día de mañana para el tratamiento de este proyecto de ley. Ahora, asambleísta, hay un sector precisamente del legislativo como lo son asambleístas correístas que no apoyaron este informe de segundo debate de esta ley de turismo, denunciaron que se incluyeron de última hora 15 artículos nuevos en este proyecto. ¿Cómo fue la situación en estas últimas horas en la asamblea en este sentido? El proyecto original que llegó del presidente de la república vino con 25 artículos y cuando nosotros nos prestábamos a aprobar el informe ya teníamos 44 artículos con los argumentos que hice hace un momento. Y si en efecto las observaciones que se hizo por parte de la bancada de Revolución Ciudadana, los miembros de la comisión, es de que se incorporaron, como nosotros también lo hicimos notar, que habían temas de diferentes materias y en materia económica urgente solamente se puede hacer de una sola materia. Pero también hay que ser claro en esto de que algunos temas que habían propuesto Revolución Ciudadana, por ejemplo el tema de Manaví y Esmeraldas para ciertos beneficios, excepciones tributarias, lo habíamos argumentado de que ya fue en el año 2016 favorecida con el incremento del IVA y por lo tanto quienes tenían que rendir cuentas de eso es quienes estuvieron de autoridades en la reconstrucción de estas provincias que fueron lamentablemente afectadas por el terremoto. Lo propio se estaba proponiendo ventajas o reducciones del IVA para la provincia de Loja en noviembre por tema de festividades y lo propio para otras provincias. Es decir, una ley que tiene que tener el carácter de nacional, que no puede retasearse ni parcelarse bajo ningún concepto, seguramente también eso hizo que tomen decisión de que las propuestas que se incorporaron al principio se retiraron y por lo tanto no apoyaron. Ahora, dentro de estos 15 artículos que se incluyeron, Pedro, en el informe de forma arbitraria, según mencionan, y que el documento llegó a sus manos minutos antes de la sesión, está dentro de este informe la reestructuración de créditos por el sector agrícola, como estamos mencionando, así como de las deudas del seguro campesino, también del IES, la remisión de multas e intereses para los créditos estudiantiles, parte de este informe. ¿Cómo va a quedar de aquí en más hasta el segundo debate que ya se va a dar este jueves? Muchas de las cosas que habían sido propuestas para el informe se eliminaron, porque, para citarle una de ellas, se estaba pretendiendo reformar la ley del Consejo de Gobierno de Garápagos, que es muy diferente, nosotros no podemos entrar con esta ley de turismo a reformar una estructura administrativa que es la que rige precisamente a esta región insular. Eso se eliminó por completo todo el capítulo. Y sí, se dejaron algunas cosas que me parecen que son pertinentes, conducentes, por ejemplo, el tema de permitir que los empleadores puedan ponerse al día, si están en deudas, con la seguridad social, y si están ya con procesos coactivos, que lo hagan con facilidades que están establecidas precisamente ello, y que se habla precisamente de meses, de 24 meses, lo propio con los temas de los créditos educativos que estaban volviéndose impagables y que no se les encontraba ningún mecanismo de solución, también para que ya no sea un porcentaje alto el que tengan que abonar de inicio quienes van a favorecerse, sino que tengan un porcentaje menor también para que pueda ser fácil de cumplimiento. De ahí, si nosotros miramos en la ley de turismo, se estaban pretendiendo incorporar temas relacionados con la agricultura y otras más, y eso no tiene razón de ser, a no ser que hablemos, por ejemplo, del turismo comunitario, que sí tendría afinidad, porque el turismo comunitario también está orientado a ciertos sectores que van a las comunidades, al sector rural, en las diferentes regiones de nuestro país. Hay personas que les gusta ir a mirar cómo son los cultivos, cómo es el tema de la ganadería, especialmente aves de corral y todo ello. Entonces, eso es posible y ya lo están haciendo en muchas partes de nuestro país. Pero, Pedro, ¿no es el caso en este proyecto de ley? No, no es así. Sí hay un capítulo exclusivamente que se lo dejó para lo que es fomentar el desarrollo del turismo comunitario. En muchas ocasiones nosotros hemos mirado, por ejemplo, en las comunidades del oriente ecuatoriano, donde se juntan familias, habitantes de una comunidad, y siguen desarrollando actividades turísticas, hacer conocer sus costumbres, sus tradiciones, su medicina ancestral. Eso es parte de este proyecto también, que se les fortalece el turismo comunitario. Entonces, sí hay temas que favorecen y que se orientan a apuntalar esta iniciativa. La oficialista Valentina Centeno, presidenta de la comisión, además mencionaba que todos los alicientes que se han incluido son importantes para poder dinamizar la economía. Mencionaba incluso que no se puede hablar de desarrollo turístico si no se habla también de una reactivación económica, generando empleo sobre todo para los jóvenes. Algo que desde el tiempo de campaña ya lo venía mencionando Daniel Novoa, Pedro. Pero también entre los cambios más relevantes, se incluye una disposición donde se señala que el presidente podrá disponer una reducción del 8% del impuesto al IVA para el sector turístico en los feriados nacionales. ¿Esto se va a terminar dando? Sí, eso está constando ya en el informe. Porque hay experiencias que yo les había comentado cuando hice la intervención en el Pleno de la Asamblea. Mi provincia, Cachi, queda linderando con Colombia. Y allá tienen esa, diría, sana costumbre de que el Ejecutivo hace una reducción del IVA para fomentar el que la población colombiana haga actividad turística. Y eso es formidable, les da muy buenos resultados. Deja de percibir un valor durante esos días de feriado, de vacaciones, pero en cambio dinamiza economía, reactiva las diferentes actividades comerciales. Y eso es un beneficio que además está generando trabajo porque en esas temporadas se contrata más personal en hoteles, en restaurantes, en negocios comerciales. Es decir, esto está y más que seguro que va a dar excelentes resultados en nuestro país. La legisladora, su colega del correísmo, Paola Cabezas, fue parte de la discusión al pedir ser escuchada, ya que no es parte de la comisión. Cuestionaba el que se haya incluido una disposición en la que se hablaba de direccionar fondos de la reconstrucción de Manaví y Esmeraldas, del terremoto del 2016, a otro proyecto de reactivación económica en esas provincias. ¿En qué queda todo esto, Pedro? Sí, había dos partes en lo que es las provincias costeras de Manaví y Esmeraldas. Se pretendía establecer ciertos beneficios, exenciones tributarias para efectos de que se alivian un poco las consecuencias del terremoto. Pero hay que entender que nosotros en el año 2016, los ecuatorianos aportamos dos puntos porcentuales, del 12 al 14 por ciento, para la reconstrucción de Manaví y Esmeraldas. Que no lo hayan invertido, que no se haya hecho en forma transparente, es muy diferente y tendrán que responder quienes estuvieron hechos cargo de eso. Y conocemos que la Fiscalía está abriendo procesos de investigación precisamente sobre estos temas. Y el otro tema que, completamente de acuerdo, que debería excluirse, y así se excluyó, es de que se pretendía mencionar que aquellos recursos que no hayan sido utilizados en la reconstrucción puedan destinarse para esto de actividades turísticas, reactivación económica. Pero la explicación fue contundente, indicando que esos recursos ya están comprometidos. Imagínense, recién comprometidos, ya van ocho años, del 2016 al 2024, ya pasan ocho años y que todavía no terminen de ejecutar y de invertir los recursos económicos, si nos llama mucho la atención eso. En todo caso, la Constitución señala que en caso de que la Asamblea no se pronuncie en los 30 días siguientes que se contemplan por el tratamiento de proyecto económico urgente, se activa ese mecanismo. Así definitivamente será, entonces, Asambleísta Velasco. En nosotros vamos a evitar que eso pase, porque si bien la Constitución, la Ley Orgánica de la Función Legislativa, determina que si no hemos aprobado o negado un proyecto económico urgente que ha enviado el Presidente a la República, en los 30 días que se vence el día domingo, prácticamente entraría por el Ministerio de la Ley. Pero estamos dentro de los plazos respectivos. Hemos sido convocados el día de mañana, en horas de la tarde, a sesión del Pleno, para analizar, debatir y aspiro que también con la madurez que tiene la Asamblea y con los derechos que tiene de hacer observaciones, se pueda aprobar este proyecto y se pueda remitir al Presidente de la República para que él también, haciendo uso de su derecho, del veto que tiene, lo analice de igual manera. Y por último, asambleísta Pedro Velasco, ayer hablábamos con Gisela Garzón, asambleísta por la Revolución Ciudadana, en cuanto al tema del apoyo al trabajo de la Fiscalía General del Estado y específicamente de Diana Salazar, decía que lo único que busca la fiscal es congraciarse con ciertos partidos políticos. Ayer se iba a dar este debate también en la Asamblea, ¿qué pasó definitivamente con la moción de apoyo a la fiscal? ¿Por qué sigue en suspenso, Pedro? Hay que aclarar que la fiscal no está buscando ningún respaldo, ningún apoyo. Ella no necesita congraciarse absolutamente con nadie. Lo ha dicho públicamente en los medios de comunicación y en las redes sociales, de que ella en ningún momento aspira a un respaldo, porque ella está cumpliendo su deber. Ella lo que está haciendo es lo que le determine al Código Orgánico de la Función Judicial, la propia Constitución que establece las funciones de la Fiscalía y además que es la titular de la investigación penal. Lo que se está haciendo y lo que se ha intentado por varias veces es, por parte de la Asamblea, de ciertos sectores políticos de la Asamblea, el obtener una resolución para que se note que también existe ese respaldo a la gestión positiva que está haciendo la fiscal. Pero yo no comparto tanto ese tema de resoluciones, lo he dicho públicamente y lo ratifico hoy, de que resoluciones que no son trascendentes, que no impliquen una verdadera acción de respaldo a la labor de la Fiscalía, no sirven para nada. Más bien deberían haberse pensado en por qué no exigir a través de la labor de fiscalización que el Consejo de la Judicatura active los mecanismos inmediatamente para convocar a concursos de méritos de oposición para llenar fiscalías que están vacantes y que se requieren personal, auxiliares, secretarios, en fin, todo ello es necesario. Ese sería más efectivo que una resolución. Y el día de ayer, en efecto, se había hecho constar en la convocatoria un punto del orden del día, ni siquiera estábamos nosotros como cambio del orden del día, sino un punto ya constando el orden del día para que se apruebe la independencia de funciones y el trabajo de la Fiscalía. Eso me parece un despropósito total. Es nosotros decir a la Constitución que sí estamos de acuerdo con la Constitución, que la Constitución establece que la función judicial es autónoma, independiente, que la Fiscalía tiene autonomía total. Entonces, eso no está bien. O sea, ese tipo de acciones, no sé si tienen su trasfondo, porque también ahí se pretende obtener información de ciertos casos que se impulsen. Bien, Pedro, muchísimas gracias por la entrevista. En todo caso, tenemos claro que este segundo debate del proyecto para el fortalecimiento de las actividades turísticas y el fomento del empleo, pues, urgente en materia económica se dará este jueves en el Pleno de la Asamblea General. Gracias por la entrevista, da la invitación a una próxima ocasión. Encantado. Muchas gracias por la gentil invitación y un excelente día. Muy buenos días a Pedro Velasco Herazo, asambleísta por Avanza, por Carchi, hablando del proyecto de ley de turismo que pasa a segundo debate en la Asamblea para este día jueves. Ocho horas cuarenta y tres minutos. Regresemos enseguida con más. ¡Gracias! ¡Gracias!